hola a todos bienvenidos aquí a un capítulo más de celda del link en las aventuras de link vamos y nada pues eso estado una semana y algo sin subir estado malo no sé si me notáis la voz salte de aquí he cambiado de mando también que hay que decirlo he cambiado de mando y la verdad que vamos a darle vamos a darle porque ya tengo tal está jugando también al isaac es un juego que me encanta así que estaba estaba haciendo esas cosillas así que vamos a darle vamos a ver vamos a dónde está esto si vamos por aquí vamos bien y es justo ahora se pone a llover venga hombre vale y nos tenemos que ir por aquí si no llegamos pues por lo menos aquí hay exacto venga pega pero el salto vale no sé por qué justo ahora que vengo por aquí se pone a llover yo ahí arriba puede ahora ahora vamos primero entremos aquí vamos a ver por dónde entro que también esa es otra está rota está está rota he estado consiguiendo como es estado consiguiendo como se dice esto he estado consiguiendo eso símbolos de valía para tal si me va a poner un corazón más sí vale tengo para ponerme un corazón más y tengo para para ponerme más resistencia a todo esto con el mando el que estoy jugando fui a la tienda game estaba de oferta y es un mando pro original de nintendo que está jugando antes con uno malucho y también me encontré con un santuario en el que necesitas el más resistencia en el que necesitas como es esto necesitas el los sensores de movimiento pues no aunque sea este mando oficial y tal ha movido pensaba que el otro porque era así no pero necesitas jugar con la consola en modo portátil para hacer ese tipo de santuarios o sea que nada ya lo haré que te conseguí estos que ahora mismo tenemos ya dos círculos de resistencia eso está bien vale nos vamos nos vamos de aquí justo ha dejado de llover que eso me gusta vale tenemos esto por aquí puede saltar y poder subir por aquí no no puede subir por él no me deja subir por él pero bueno ah es verdad tengo que venir aquí pero bueno hay muérete anda aquí siempre te dan flechas bien y vamos a ver está como como cuando doble esto sí vamos a ver por aquí creo que es ahora tengo más resistencia no debería ser tan difícil esto porque a porque está lloviendo no me fastidies que justo ahora se pone a llover de nuevo y pues nada voy a tener que hacerlo a las malas y estamos aquí nos creando he creado la corriente he creado la corriente pero no ha valido para nada tengo que subir ahí si no me equivoco o ya voy a subir antes sin que estar sin estar grabando porque he hecho varias cosas o sea que vamos a verlo no puedo mirar más allá porque a ver tu tornella central para mí hay que recolectando todo esto está clarísimo ahora sí hay creo que hay una semilla color entonces deberíamos subir y ya está pero claro como está lloviendo cuando le da la gana vamos a esperar ahora ya no está lloviendo menos mal ya decía yo antes porque no subía no me estaba fijando en lo que en lo que estaba lloviendo y aquí no me puedo enganchar pero aquí sí vamos vamos vale aquí descansamos y volvemos a subir aquí descansamos y volvemos a subir y aquí descansamos vale en teoría no deberíamos ir tan mal no y ahora se vuelve a poner la llover o qué no me gustaría y aquí es lo que deseo exacto veis no acá aquí esto me pasa por ir de de extra motivado vale uff 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 esto me pasa por tantos saltitos y tantas movidas vale pero por qué por qué te tiras por qué te tiras ahora pero por qué se tira esto está tengo que tengo que volverme a hacer con los mandos jugó un poco no mucho venga párate aquí vale descansa aquí pero por qué se tira es lo que no entiendo mira hasta que no haga esto no me pira de aquí vale vale joder y se pone a llover venga hombre ah mira un cofre menos mal arco de soldado bueno de 14 no tengo sitio tengo algún arco que sea a ver que sea no tengo que quitar nuestras letras tengo algún arco que sea de los este vale vamos a quitar los arcos que vienen siendo este descartar y este descartar ahora ahora si tengo dos arcos de lujo va bien no vale para mí y ahora ha dejado de llover no ha dejado de llover y aquí nos vamos a tirar hasta que hasta que pare de llover tengo los dos arcos aquí no hay nada más por aquí no hay nada más no no tiene pinta la verdad de hacer nada más son pájaros aquí hay esto sigue lloviendo no ah no ha parado que milagro que haya parado a ver venga a ver si ahora conseguimos subir y solo por las semillas con lo que está vale 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 venga va y ya no voy a saltar más porque por estar saltando he tardado el doble el mapa ya lo tenemos completo la verdad o sea que eso no es ni ni tan malo podemos ir donde queramos y no sé si ir a por la bestia del desierto o a por la que está en aquí está semilla cola para mí 27 ya tengo unas cuantas semillas a ver y ahora nos vamos de aquí eh a dónde no lo sé de momento pero bueno vamos a aquí hay cosillas ahí hay malocios no veo cofres aquí hay cosas uah amigo esto está muerto no me dio tiempo me maté no no ah sí que me he matado he caído desde una altura muy grande o que bueno no me tengáis en cuenta esto porque estamos empanadísimos vamos a empezar de nuevo espero que con la semilla cola nuestra tenemos hecho 40 templos no sé cuántas semillas cola ya tengo la semilla cola que no me fastidies a ver si no la voy a tener todavía la tengo no ah vale si la tengo nos vamos a saltar desde aquí eh hay un pájaro bueno estamos cayendo aquí si no me equivoco y todo por disparar ahí a lo a lo a lo se murió sí flechas de madera bien uno menos ahí está otro menos se me rompió el se me rompió el este que aunque me pongo esta vale joder también estaba un poco enfermo macho escudo vale tenemos 18 más que el otro estas no me interesan a ver qué tenemos aquí esto está bien esto está bien y vamos a subir por el cofre a ver qué hay flechas de fuego perfecto mira que ni tan mal ahora nos vamos eh no quería capturar esto es que como aquí es exactamente vale estamos por aquí al lado no hay ninguna apuesta por esta zona raro me parece vamos a tener transportamos aquí me parece raro que no haya ninguna apuesta por la zona vamos a que vamos a esperar a que cargue un poquito tengo 373 rupias voy a tener que ir a conseguir también vale antes de cualquier cosa también comida que no tengo vale vale estamos por aquí vale también he encontrado las mujeres estas que te ayudan a para donde estoy vale tengo que ir para allá no no tengo que ir para allá para allá si vamos a irnos por aquí mira decirme que por aquí no puede haber un un templo o que que por aquí como no va a haber un templo vamos a ver estos árboles de ahí que es lo que hay esto tiene una caída libre importante también joe es que en el juego este te pones te pones te pones y y vamos a ver que hay aquí usa mi poder cuando lo necesites pero no te vayas lobo ahora sí ahí está tres flechas para este no me fastidies vale aquí tiene que haber algo no es normal que estén estas cosas aquí vamos a subir a ver que hay como mínimo tiene que haber algún color o no son árboles grandes ahí hay caballos yo sé que por aquí tiene que haber un color por ahí está saliendo como humo de una chimenea puede ser hay setas aquí hay un grillo aquí no me extrañaría que haya un color no me fastidies no llegue a entrar cuantos caballos hay debería ir a dejar un caballo en una posta para que siempre el de que le llame venga por mí eso no estaría nada mal la verdad eso me rentaría muchísimo vamos a ver poco a poco por dar tantos saltos también me quedo sin resistencia y por eso caigo o sea que tengo que tranquilizarme sobre todo aquí hay huevos huevos de ave bien la verdad que me esperaba me esperaba algo más a ver no me van a ver caer no me van a caer ahí está este es bueno eh este es bueno eh tranquilo, tranquilo tranquilo que se pepira joder será de los buenos macho no tenía suficiente resistencia para ahí está vamos a ver si se me deja vamos a ver si me deja de nuevo intentarlo ese es otro arbolito caemos del cielo y caemos encima de él o sea que ni tan mal por ahí veo algo por ahí veo algo veo algo en el fondo por aquí no ha brillado algo no, no tiene pinta pero bueno ¿dónde estás? oh me ha metido oh esa no me la esperaba compañero no huyas ven aquí huyas, 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 huyas se pira se va a pirar, se va a pirar espérame ahí, espérame ahí eso me pasa por por ir tranquilo, tenía que haber llegado más violento vale, estamos aquí tú estás ahí me voy a comer para empezar una vez vale ¿dónde estás? no habrá desaparecido ¿dónde estoy? venga va, esta vez eres mío, esta vez eres mío, esta vez eres mío ah, me vuelvo a quedar sin energía pero qué pasa aquí eh, y se pira ahora ya no te pierdas compañero vamos, no me voy sin este caballo, eh eso también os lo digo y se pira el caballo aquí, aquí, aquí sigilo sigilo, el hombre hitman me llama y se pira el capullo pero bueno 7 electro para mi odio vamos a venir aquí vamos a a subirnos por aquí y lo volvemos a pillar eh, no, no, no no, pero no, ¿qué hacéis? 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 ahí está ahí ah, me ha... ufff pero si es que es enorme y mola que te cagas, lo necesito para mí vente no me seas, no me seas animal, no me seas animal, no me seas animal, no me seas animal, no me seas animal despacio, 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 despacio sin que nos pille no sé si no me da tiempo si es que se pira el capullo bueno, vamos a ver por aquí vamos a ver por aquí que nos da venga, venga que no hay ningún... ah, uno sabe, perfecto ahí está ah, tranquilo es que como sal... es que voy a tener que matarte, compañero, voy a tener que matarte, tal vez no, no le voy a matar ahora tranquilo, bestia es que lo que necesite es eso, deja de hacer la croquetalín es que lo que necesite es eso, que le... que le domemos vete por ahí, venga es que la única forma de que le pillemos es que caigamos encima de él madre mía, a ver si podemos en esta hay que cansarlo más, igual tenemos que tener más resistencia o algo de eso con más resistencia igual nos puede... aguantar un poco más, no lo sé bueno, vamos a ver ahí llegamos llegamos, llegamos, llegamos sigo a hacer ruido, ahí está ahora me tomo más resistencia ¿tengo algo más para resistencia? este mismo ahora eres mío eres mío ahora ahora te tengo que llevar alguna aposta la carecia, la carecia, la del hermano vente hermano, vente, vamos ya nos vamos de aquí eso es, uy lo que me ha costado, eh vale, más amigas el objetivo central vamos a entrar venga, tranquilo venga, tranquilo venga, tranquilo nos vamos a... ahora tú y yo nos vamos aquí a una aposta de la montaña o donde sea que no, que te tranquilices hermano lo que me ha costado pillar a este tío, eh es que estén los duros, eh, es enorme este caballo no sé ni cómo salir de aquí, pero bueno, tenemos que salir de aquí como sea estoy todo el tiempo acariciándolo y tal, para que se relaje usa mi poder siempre que quieras tranquilo, tranquilo shhhh y ahora se le... por aquí no puedo salir o qué no, por aquí no tiene pinta de que pueda salir o sí no a ver un momentito, mapa ¿dónde estamos? eh, cómo puedo salir de aquí creo que tengo que ir de frente, vamos allá me flipa, eh, he conseguido un caballo potente vale hay que estar acariciando todo el tiempo como menos para que haga algo, mira si no se... si no se revoluciona también te digo una cosa no te me pongas a zarisco, eh acariciar, frenar vamos por aquí, vamos a ver qué tal vale, estoy ahora mismo eh, pues no he marcado yo, eh, viene, viene viene muchos de estos acarícele, acarícele todo el tiempo no se nos vuelva loco hay que ir a una posta a dejar un caballo creo que si la dejas en la posta al caballo ahí hay un... ¿qué es eso? vámonos de aquí no sé a dónde estoy yendo pero algún sitio tengo que... el centaleón ese no me puede... no me tiene que... que fastidiar de momento eh, ahí, ahí, eh... aquí hay cositas, aquí hay cositas aquí hay un santuario cerca no me fastidiéis, necesito llegar una posta no me hagáis esto vamos a dejar una señal aquí vamos a dejar una señal aquí, donde estamos vale, ahí está un sello aquí hay otro centaleón de estos vámonos tengo que ir a una posta, si o si, a dejar este caballo no me lo voy a... no me quedaré contento hasta que no esté este caballo en una posta vale, no me digas que aquí... vale esto no recuerda la zona donde... luchamos con el otro centaleón no, luchamos no, donde le robamos las flechas eléctricas ahí saben ir vosotros con vuestros caballitos aquí compañeros por aquí si o si tiene que haber una posta es que mirad que máquina el caballo este es que es enorme, es más grande que todos los demás eh no sé quién me sigue, eso sí tengo alguna... tengo alguna posta cerca eh, vamos a ver el mapa vale, si tengo que ir... esto es una posta, no? vale, tengo que seguir el camino tengo que seguir este camino y cuando se divida tengo que mirarlo a ver, vamos por aquí... va bien ya era hora de que cojamos un caballo, también lo digo eh, tranquilo, tranquilo tranquilo peste negra y ahora aquí se divide el camino y nosotros tenemos que ir para la izquierda ya, aquí nosotros vamos por aquí, exacto y ahora seguimos el caminito que viene siendo por aquí no, aquí exacto, rodeamos venga, venga peste negra, tranquilo mmm, ahí estamos tranquilo tranquilo peste negra, tranquilo que llegamos hermano, tranquilo y ahora como dejo el caballo a dónde lo dejo Bueno, vale Que vaya así despacito Ahora no sé si tengo que hablar con alguien de aquí ¿O qué? A ver si me bajo y se va a pirar el compañero Ah, ZL y habla Es la primera vez que vienes, ¿por qué? Entendido En estas llenas nos planteamos de caballos ser monstruos En el pasado lo común era Tuvano va a ser reunido en la zona, pero Hay que matar a esos Esta plagada de gamberros Se dedican a montar a caballos sin importar nada No ha de deshacer usar nuestros servicios ¿Y cómo me bajo de aquí? ¿Cómo guardo un caballo aquí? Hola, ¿qué tal? ¿Eres un viajero como yo? Pues encantado de conocerte Soy un amante del arte Debo viajar por todo el mundo En busca de los paisajes más hermosos ¿Has visto alguna fuente de gran De enagrada en tus viajes? Dices que no existe un lugar más bello Y no solo eso Al parecer también otorga un poder especial A aquel que lo encuentre Aunque no es mi caso Por desgracia Aún no he sido capaz de dar con uno He oído el rumor De que hay una fuente cerca De la aldea Kakariko Mi pueblo natal Quizás debería ir a visitarla Pues vale Pero yo ¿Cómo dejo a mi caballo aquí? También cambiamos a derretar Pues si dejo aquí el caballo No se me va a pirar, ¿no? Aquí, aquí Seguro que eres tú Que no se me pille Que no se me pille la bestia Hola, bienvenido En esta posta podemos ocuparnos De tu caballo Mientras tú disfrutas De un merecido descanso Ya menciona tu cara ¿Esta es la primera vez Que vienes por aquí? Claro que sí Ah, perfecto Entonces permite que me vuelva a empezar Bienvenido a nuestra posta Si has atrapado algún caballo salvaje Aquí podrás registrarlo En un instante Sé lo que quieres descansar Habla conmigo, ¿tá? Bueno, ¿qué puedo hacer? Registrar un caballo Vale, solo será un momentín Afinidad 86 Fuerza, velocidad, resistencia Gracias Este es el caballo Que quiere registrar Sí Gracias por confiar en nosotros Hay que pagar Una pequeña tasa Para cubrir Los costes de mantenimiento De los caballos Pero a cambio Regalaremos a nuestros clientes Una silla y una brida Con el diseño de ¿Te parece bien? Obvio que me parece bien Estupendo Muchas gracias Ahora que este caballo Te pertenece Debes ponerle un nombre Peste negra Peste negra ¿Cuál es el espacio? Este Ay, no me deja ponerlo todo Bueno, peste negra Y le damos a vale Peste negra ¿Le pones peste negra? Sí Pues ya está registrado ¿Querés llevarlo contigo? Sí Estupendo Hasta la próxima Ah, por cierto Si pierdes de vista A tu caballo Siempre silbar Para llevarlo Y acudirá a tu lado Rápidamente Yuhuu Solo ten en cuenta Que no te oirás Y estás muy lejos Vale Pues vámonos Peste negra Vámonos de aquí Vamos a cargarnos A estos capullos Eh, tranquilo Joder Es que es enorme El caballo Tranquilo Tranquilo Peste negra Tranquilo Venga, vámonos Ahora Ay, ay A ver ¿Quiénes serán los malofios? Estos, no Vamos a matar malofios ¿Puedo apuntar desde aquí? Obvio Pero no tengo Ah, sí puedo sacar El espado también Y ahora nos vamos A enfrentar a ellos Eh En combate singular Mira Eh Vente para acá ¿Qué ha pasado? ¿Qué le he dado? No, no Esto se ha caído Creo A ver Paremos 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 Espere ¿Por qué no para? Es que me faltan aquí un par todavía Porque paren Vamos a la posta de nuevo A ver, aquí Uf Te has caído, compañero No ha llegado a la posta Vamos a ver Es que va todo rápido este caballo, eh Ahí está el malofio Vas a morir malofio Venga Baja Pero bueno Muere usted Ya está Uno menos Ahí habrá otro Lo subimos Este caballo ya es mío O sea Lo que me ha costado conseguir Eh Ahí viene otro A mi caballo no, eh A mi caballo no, eh ¿Qué le ha dado? ¿Dónde está, señor? Que vaya Me le dé a mi caballo, señor ¿Ahora qué? Yo a tu pony Ni lo toco, hermano Mira Yo a tu pony Ni lo toco, amigo Para que venga usted Aquí A acabar Toma Palazo ¿Algo más, compañero? Vale Ya está Creo que no sé si queda Alguien más Mira Se ve en el mapa A mi caballo Ey ¿Eso de ahí qué es? Ah Es un notas Que está durmiendo Seguro Pues ya está Ya no me queda otro Es este No le da Ay Te caíste de tu pony, hermano Ahí hay otro Vale Y aquí está mi flecha Ahí Y ahí hay otro Mola, mola Que te cagas Darles Un flechazo En la cabeza Y que se caiga Pues creo que ya está He hecho esto, ¿no? Oh, ya está Ahí está mi baby Ahí está Peste negra Misión cumplida Básicamente Vamos a por peste negra Vamos a hablar con ese hombre A ver si nos da Algunas rupias Porque no tenemos Muchas rupias Que de hecho Deberíamos hacer Más misiones secundarias Y volvemos Al Al sitio De donde veníamos Con este caballo Es que vaya Vaya caballaco Colega No Sube A ver Tengo que acostumbrarme ¿Cómo mola, eh? ¿Cómo mola, eh? Tienes, no sé Puedes comer las arredas Aunque también Fico bien No creo que Tengo más nada De su talla Y me parece Que un tomo Te gustaría Que le tocara Lo siento Vale Porque es un caballo Especial ¿Dónde está Lo de la misión Esta? ¿Dónde está Lo de la misión Esta? A por los gamberros Vale Ah, está aquí dentro Uy, señora Les ha dado una lesión A los gamberros Los Lo menos que puedo hacer Es darte las gracias De algún modo Toma Esto es para ti Zanahoria No hay nada Que les guste más A los caballos Prueba, verás Le va a dar Una zanahoria A mi baby Venga aquí Peste negra Venga aquí Compañero Aquí Ah, ¿dónde está? Aquí Coge Ah, amigo Ahí sí, ¿no? Ahí sí, ¿no? Compañero Pues tendré que robar Más zanahorias Para que este Este esté contento A ver, ven tú, amigo Eh, ¿qué pasa, compañero? Quiero comprar Eh, flechas Todas las que me dejes Eh, sí Y cada vez tengo Menos rupias, eh Y esto lo compro también Y nos vamos Muchas gracias, tío Se te agradece Siempre es un Un agrado verte Vale, ya tenemos registrado Nuestro caballete Y ahora tenemos que Pirarnos de aquí Por donde hemos vuelto A Porque me va a sonar Como si fuera Un santuario Pero vamos Ahora Que te da una zanahoria Compañero No te pongas tonto, eh Vamos En teoría Cada vez Deberíamos tener Más afinidad Venga, vamos Un poquito más rápido Ahí está Y ahora volvemos A donde A donde lo puse Vale Ya está registrado Peste negra Y eso mola a mil Y ahora volvemos A donde tenemos Que estar Es que te mueve Más rápido Por el mapa Puedes consultarlo Puedes consultarlo No Explorarlo mejor Con tu caballito Vas viendo Tranquilamente Que pasa aquí Que hay aquí Y esas cosas ¿Sabes? Aquí abajo Tiene que haber algo Seguro Y ahora tenemos Que ir A donde marqué Con la Espera, espera 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 ¿Dónde marqué? Tranquilo 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 Bestia Tranquilo Que eres así Un bestia Entonces lo marqué Correcto Hay que cruzar esto Y hay que ir Para allá Vale Entonces hay que cruzar Esto sí o sí Vamos compañero Vámonos Sabía que ir por aquí Eh, sí Salí por aquí Aquí era donde Estaban los malofios ¿No? Sí, viene por aquí Sí, sí, sí Viene por aquí Viene por aquí Oh So So Venga Pégate Tengo una cara de idea Vamos Todo esto es para ti Todo esto es tuyo Todo esto es tuyo Hermano Corre como el viento Tiro al blanco No me deja ponerle Peste negra Como yo quería ¿Por qué? No lo entiendo Pero no me he dejado Ponerle peste negra Ahí viene el horno Jajajaja Qué máquina Mi caballo Compañero ¿Me voy a tener Que pelearme? No, no creo No Bueno, no creo No lo sé Si no me siguen Si no me siguen Estarán vivos Nadie me sigue Por aquí había Aquí lo único malo Que habían los Los Centaleones Estos Le podría hacer algo A este centaleón Este es un centaleón ¿No? Le he dado Pero bueno Este tío Es un violento Vale El problema Es eso Que me va A dar En tolboquino Vamos a ver Vamos a coger Las flechas Eh Mi caballo Ahí se me ha salido Esto Te voy a tener Que dar con esto Compañero Vale No le he dado Creo Yo diría Que no le he dado Uf Me ha reventado Literal Me ha reventado Y no le he dado Es que no le he dado A ver A ver A ver Que tengo que darle El fuego El fuego No le funciona Este tío Bueno Debeía de morir No venía preparado Tampoco pasa nada Pero No debería Haber muerto Vámonos de aquí Vámonos Donde se habrá guardado La partida A todo esto Vamos a ver Donde se ha guardado Y continuamos Desde ahí Quería venir aquí Porque había un Ah mira Se ha guardado Justo antes De que nos detecte Creo Entonces Si esto Está ahora aquí Esto está por ahí ¿No? Por aquí Empezó a sonar Como que había Un templo Ahí está el centaleón Que no quiero Enfrentarme a él Porque me revienta Me parte El hocico Pues aquí ¿Qué hay? No tiene nada Por aquí tenemos Un Por aquí tenemos Un templacillo A ver Espero verlo ¿Puedo subir por aquí? No creo No tiene pinta Vamos a bajarnos Vamos a irle a buscar El templacillo Menos mal No está lloviendo Vale Por aquí Tiene que haber algo No Está por aquí ¿Estás por aquí Templo? No, no tiene pinta De aquí no está Hay que estar más arriba Esperemos que esté más arriba No, aquí tampoco tiene pinta De esta Igual está por aquí Amigo Miradle Dónde está Eso si Mi caballo Ya está Toma el forzaco Pero aquí tenemos Un templo Que ya era Haciendo Ya iba haciendo Hora de que esté Por aquí Un templo ¿Esto qué es? ¿Entonces Te voy a estar Quemado O arruinado? Vamos a ver A ver ¿Qué templo es? ¿Qué tipo de templo es? Espero que ya no sea Que ya no me salgan más templos Con el sensor de movimiento Porque me fastidia mucho Tener que salir Por no poder hacerlo Vamos a ver ¿Este qué es? ¿Sensor de movimiento? No me digas eso Vale No Me he puesto Así tengo este ¿Y por qué tengo? ¿Qué pasa aquí? Eso ha bajado ¿Qué más ha bajado? Ni idea Eso ha subido Parece raro esto A ver ¿Y esto por qué se mueve? No me entiendo A ver ¿Qué hay aquí? Vamos a ver ¿Y esto ha bajado? Vale Y aquí hay algo Bueno Aquí hay un cofre Simplemente Y ya está Topacio para mí Gracias Y ahora ¿Se lo puedo coger? ¿A que esto disfara? Y tengo que ponerlo aquí ¿A que sí? Ahí está ¿Lo veis? Y aquí tengo mis flechas Que tengo que recorrer Ah Me ha dado Está un poco mal puesto Pero bueno Creo que tengo que venir volando Hasta estos sitios Si no me equivoco ¿A que sí? De ir volando Para allá Ahora no Ahora no Ahora sí Sobre todo porque ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡No! ¿Qué ha pasado? Pero bueno La tontería está Ahí Vale 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 Es volando Simplemente No es ningún Truquillo así Ahora viene Lo vuelve Ahora va Lo vuelve Y ahora va Y lo vuelve Ah es que se va moviendo Está movido Vale Pues llegué En teoría he llegado Vale Llegué No creo Ancelestral Vale Ahora me dejan Por aquí Y ahora para acá Vale Llegamos Y ahora esto Vuelve a caer ¿No? No Vuelve a caer Vale Pues ni tan mal Ni tan mal La verdad Venga bien Y llegamos Dos cofres Conseguidos Y Templo hecho Y ahora volvemos Con Con peste negra Vale Muchas gracias Y nos vamos de aquí Todo Todo hecho Todo conseguido Vale Tenemos un templo más No sé cuántos templos más nuevos Tenemos 41 templos 49 semillas Con los Semillas Con los Creo que había 900 Si no me equivoco Y templos Hay 120 O sea Nos faltarían 79 todavía Más uno Que tengo por ahí Visto 78 Porque lo tengo Lo tengo controlado Lo tengo controlado Vamos a por nuestro caballo Ya hemos llegado aquí Donde queríamos llegar Vamos a continuar Nuestro viaje Nuestro caballo Está aquí abajo Si no me equivoco No O no Ahí está aquí Vente por aquí Peste negra ¿Dónde está el único? Ahí está Mirad Mirad Qué bonito es Vámonos Que me relajes Que te relajes Tú también Eh A ver Ahora ¿Ahora qué? ¿No es un mangoble? No No me interesa Ese brazo Eh Tú tampoco me interesas Venga Toma por saco Vámonos ¿Nos vamos o qué? Ahora Y nos vamos de aquí Nos vamos Más no tengo que hacer Creo Vamos a bajar por aquí Espera 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 Que me da pereza Dejarme estas cosas La verdad Y hay zetas Y toda la movida Vamos a A coger zetas Z electro Aquí hay zetas Electro Porque evidentemente Porque está aquí El centaleón Este Eso tiene pinta De algo No Pero aquí sí que hay Pinta de ¿Será uno de estos De piedra? Vámonos Compañero Afinidad Máximo Supongo que Que si me piro Y dejo el caballo Eh No Aquí estoy ¿Es uno de estos De piedra? No No tiene pinta La verdad Que no me he enfrentado A ninguno De estos De piedra Vamos a ver Que hay aquí Eh Pero señor Eh Pero señor Se quiere relajar Ah Como le doy En la cabeza Pues del tirón ¿Cuánto es su brazo? 15 No Aquí no hay nada Seguro Más adelante Había como Como para romper En Como para romper En el este ¿No? Pues sí Nos vamos a tirar De aquí Vamos a investigar Un poco por ahí Vamos a pasar Del centaleón Directamente No le voy a atacar Ni le voy a hacer Ninguna movida De hecho Me va a comer Esto Esto Y ya estoy Si nos vamos Eh De hecho Quitarse ello Vale Ya está He conseguido El otro Venga Corre compañero Corre Vamos a pasar de él Que no nos disparen Ni movidas de esas Hombre Aunque también corre Supongo que si Le da por Por seguirnos Nos revienta ¿No? Vale Hemos pasado A ver si hay algo Por aquí Aquí hay lobos Ah Aquí era Vale Aquí era La movidita Vale Cogemos esto Vente Y boom Que hay Un cofre Pues ya está Lanza Cerudo Pues para mí Voy a tener que Tirar el brazo Este A tomar por su Cobrazo Joder Vaya bugazo De brazo Vale Eh Aquí hay algo ¿Qué hay aquí? Ah Una semilla Otra semilla Para mí Oh Me has pillado Estás más que pillado Compañero Y sin querer Le he tirado Eso Y aquí Tiene que haber Algo más Eh No Ha volado Ahí Otro cofre Ah No Una espada Dada Gerudo Vale Hay algo más por aquí Que diga Uff Necesito romper Ok Lobos Esperemos que no me ataquen Porque Acabarían automáticamente muertos Y ya está Vale Pues no necesitamos nada más Y ahora donde está Mi Mi equino Aquí Vámonos Peste negra Ha llegado la hora De que nos tenemos que ir Y creo que ya está ¿No? Uff Pobre lobo Seguro que si le intento hacer subir Por ahí Podría subir por ahí también Sube compañero Sube Es como si puede subir Por todos los lados ¿Ves? Sí, sí que puede subir Macho ¿Lo veis? Y ahora viviremos Inhumidables aventuras Que no puede pasar por ahí Pero por aquí Sí Vale O sea que si hay algo Que él piense que se va a chocar Está chocadísimo Se queden Se frenen seco El compañero Vale Pues aquí estamos Ahí está el dragón O sea O sea lo que me ha costado Conseguir este caballo Lo que me ha costado Registrarlo y tal O sea Este capítulo va a ser solo de peste negra Uff No No quiero nada con vosotros compañeros Por favor Por favor Si os alejáis de mí Me parecería Un gran invento Está loquísimo Peste negra Ahí hay uno de estos No me interesa Y se pone a llover Bravo Voy a bajar con él Por aquí Sí Hombre que sí puedo bajar Hombre que sí podemos bajar Ah no me dice que no Me dice que no Que me columpie Me dice columpiate Compañero Columpiate Ah que nos estamos resbalando Vale Nos estamos resbalando Ese es el problema Eh ahí está el dragón Está cerca Ojo Mal rollo me da Ahora recordando Que estaba yo ahí jugando Como en un lago Era Y Y empieza a salir El dragón este Te da la vuelta Y lo ves ahí Y es todo enorme Y tal Se mueren los bichos Cuando les Sí se mueren Debería O sea Si les doy con el caballo Se mueren No me había fijado Pero tampoco me apetece Bajarlo Estamos recorriendo Esto con nuestro Equino Le doy Ah no le da Por poco Y me faltó puntería A ver si aquí Hay movido Hasta luego compañeros Vale Esto es una calavera De bichos Y ahora mismo No sé muy bien Para donde tenemos Que ir Pero nosotros Nos vamos A recorrer El mundo Vamos Ahí Bien Ahora cuando lleguemos A la posta Te dejo en la posta Y me piro Porque también Podemos ir a la posta O podemos ir al desierto Pero en el desierto No sé si aguante Este compañerito Ya deberíamos ir Nuestro viaje Al desierto Me ha tirado Alguien algo Que eso no me parece Ni medianamente Elegante Que mientras tú Estés con tu caballo Alguien por ahí Porque le haya dado Por ahí Te tire algo Eso no Eso no se hace Vamos bien Si vamos bien Llegamos a la posta No tarda nada Claro Esto no es muy profundo O sea que puede pasar Por aquí Directamente Mira Me bajo Y te doy una zanahoria Porque eres mi hermano Porque eres mi hermano Aquí te quedas ¿Dónde tengo las zanahorias? Toma Ah, buen chico Good boy Ya está Nos vamos de aquí Hemos hecho El canelo Con el caballo Como hemos podido ¿Dónde hemos salido? Vale Ya le tenemos que salir aquí ¿Esto qué es? Yo no sé lo que es ¿Esto qué es? Vengamos aquí Vamos al sonorio este Que hicimos El puzzle Ahí está Todo bien 2, 4, 6, 8, 10 Tengo ya 10 corazones O sea que no es tan mal Resistencia también tengo Muchísima Si aquí Ah, y aquí Creo que me hace falta algo Para aguantar El calor Pues igual No es lo mejor Venir aquí Sino que deberíamos Ir primero No Eh, primero no Aquí no No quiero venir aquí Me gustaría ir Primero a ¿O dónde está esto? Mantelada No Deberíamos venir aquí Intentar llegar a la aldea Esta Pero vamos aquí A la posta Esta No La posta de la montaña Eh, aquí hay Ávales que ahí están Es el bosque Ecológico Este es el que no pude Tal Y aquí es el que Mira, va a tener El transportar aquí Vamos a ver ¿Qué podemos hacer ahí? Porque eso Esa es una zona También que descubrí antes Que tienes que llevar El fuego Para que tal Para que Para que se active Y creo que aquí es donde Se puede mejorar las cosas Vamos a ver Si podemos mejorar Si podemos mejorar algo O que nos pide y tal También mejorar los trajes No estaría mal Pero mejorar los trajes Todavía no podemos Mira, llegas aquí Traes el fuego hasta aquí Y vamos a ver Qué nos dicen Aquí está Anda Eh Pero, 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 pero Tú eres Link Eso mismo De antres Vaya día llevo Buf, eso es de locos Después de 100 larguísimos años Por fin volvemos a vernos Link Y eso es lo Y eso no es lo mejor ¿No? Caramelito Es decir La fórmula Vuelve a funcionar Como un reloj Supongo que debo Darte las gracias Aunque Por un momento Pensé que todo Había sido obra Del poder del amor ¿Que quién soy? Ay Por la Por la diosa Estaba tan emocionada Que se me olvidó Presentarme Cerramos Un tupido velo Y volvemos a empezar Soy La principal autoridad En institución De guardianes Toda una eminencia Vamos Y no contento Con eso Además También soy El director Del laboratorio De Akala Soy el señor Rotberg Vale Guay Es que hayas llegado A este lugar Tan remoto A ver si vas a Hacer Que A ver si va a hacer Que ha desconocido A Prunia Y te Ha presentado Cierta Cosita Es raro ¿Cómo que Prunia es rara? Puedes más joven ¿Quieres decir que ahora Se dedique a investigar Amfibios? ¿En serio? Bueno Supongo Después de tantos años La apetecidez Estará A la diferencia No lo culpa Será mejor que volvamos A lo que verdaderamente Nos interesa ¿Sabías que hay señales Que apuntan A que el cataclismo Puede volver a repetirse? Entendido Asumo que no necesitas Que te cuente lo que sé ¿Es así? No digas nada Comprendo Entonces Tú has llegado El momento De que colabores Con los Seika Y ahora El poner freno Al cataclismo Vale Pues claro Tú y yo Traeremos con De nuevo Hasta que Trabajaremos Con de nuevo Hasta que Acabemos con el cataclismo De una vez por todas Ya que Y ya que estamos Creo que ya Va siendo hora De que te dé Equipamiento Escripción Atestral Y ahora es que Antes de nada Te daré esto Si no Soy capaz de Se fabrican Por medio De tecnología Secreta En la tribu Seika Pero luego Yo me encargué De hacerles Los ajustes Ahora son armas Perfectas Para combatir Al cataclismo Creo vamos En caso De que Se trata De un tipo De equipación Ancestral Potentísimo A mi me gusta Llamarlas Flechas Ancestrales Caramelito Caramelito No solo es capaz De fabricar Flechas Ancestrales No No Esta monada Puede generar Sin problema Cualquier tipo De equipación Ancestral Estoy tan orgulloso De ella Bien Si quieres Aprovechar Antes de algo Solo tienes que Darle a caramelitos Los materiales Necesarios Y algunas rupias Rupias Ahí no lo he dicho Demasiado alto Ah Disculpale Desde que cayó El cataractillo De Hyrule No contamos Con muchos fondos Para llevar a cabo Las investigaciones Así que no estaría Además que Pusiese Un granito De arena Es decir Dando rupias Andar Y ahora sí Sin más dilación Para poner Fin al cataclismo Ya vuelve a funcionar Ahora solo queda Que pongas Fin al cataclismo Es decir Lo más fácil Cuéntame ¿Necesitas algo? ¿Quién eres? ¿Guardianes? ¿Caramelito? Soy el principal Vale Esto ya me lo he contado Vale Sería demasiado complicado Así que como problema alternativo Puedo ofrecer Inclusión Estarán al cambio Guardianes Caramelito Es decir La forfa de aceita Vale Vale Este no me va a decir nada Adiós Bienvenido Pil, pipi Flechas ancestrales Necesito Tornillos centrales Fecha de madera Obtener Obtener Es por 5 Medanía más Espada ancestral El proceso finalizado Iniciando su siguiente fase La espada central es de 40 Escudo ancestral es de 1000 No, el escudo es de 70 Mandobla ancestral es de 55 Lanzas ancestrales de 30 Arco ancestral es de 44 Casco ancestral es de 2000 Engranaje Ah, mira Me faltan cosas Resistencia ancestral Uff Pues tengo que venir aquí Con materiales Vale Entonces Aquí hay cosillas de estas O sea que ya sabemos Cómo crear las flechas Las flechas es lo más fácil Que podemos crear Ahora quiero ir a ver Si una flecha de estas Me Me salvaría la vida Aquí no hay nada No lo tiene pinta ¿Y esto por qué está en el aire? Ah, porque lo tiene ahí Lo tiene ahí colgado Digo, ¿por qué está? ¿Está bugueado o qué? A ver aquí Eh, a ver que hay ahí arriba Eh, ¿por qué no nos puede subir? Link Hermano Link Aquí hay un colo Pues menos mal Estoy investigando Tranquilamente Vale Lo tengo 29 en la alforja Yo decía yo Que aquí debería haber algo Algún colo O algo de eso Vale Pues ya sabemos Lo que necesitamos Vale Y ahora Ah, vale Está para allá Y ahora este laberinto Vamos a hacerlo Tranquilamente Y nos volamos de aquí Yo creo que vamos bien No debería haber problemas Con el laberinto Hay un guardián Que ese guardián morirá Efectivamente Porque ya tenemos flechas De las que necesitamos Ahora el problema Sería que como no No llegue Que yo creo que sí Que llegamos ¿No? Hay dos guardianes Yo creo que llegamos Tenemos resistencia Tenemos de todo No debería fallar nada O eso creo Vale Tenemos el satiario Este cerca Estamos llegando No estamos llegando Isla Lomé Llegamos a la isla Lomé Vale Para verla Vale Viajero Que acudes al laberinto De la isla Te ofrezco un desafío Si llegas al final Del recorrido Recibirás una bendición Vale Vale Pues os mato perros Os mato Eh Arco me va a poner Este Vale Ahí hay un guardián Que evidentemente Este guardián Va a caer Va a caer Uuuuh Compañero ¿Qué te ha pasado? ¿Pero qué te ha pasado amigo? Uy ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado aquí al compañero? Ah mira Si es que tenemos que mirarlo en el mapa y todo A ver Estamos aquí Deberíamos entrar por ahí No por aquí no Por aquí 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 No por ahí no Eh ¿Cómo llegamos a estos sitios? Por aquí no Por aquí no es Por aquí no es Por abajo Por aquí Por aquí Por aquí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Vale por ahí No por ahí no es Uff No es por la derecha Yo diría que es por aquí Y después Por aquí Vale Vale vamos a ver si estamos bien Vale Y después Eh De aquí no me deja No Tenemos que ser más para acá Por aquí 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 Hombre que si es por aquí Vale vamos a ver que tal Ah no No quiero la captura Eh Recto 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 Y por aquí A ver Eh Bueno Ahora por aquí Por aquí Por aquí no Es la primera Sí por aquí Y ahora por aquí No Le he vuelto a dar a la captura Cómo me confundo No Por aquí no es Por aquí Y ahora es por aquí Y ahora estamos aquí Da igual Donde giremos Y hay que subir todo de frente Vale Aquí hay algo Ah vale Aquí será para protegernos De los bichos estos Aquí no hay nada También podemos ir por el aire No lo entiendo Pero bueno Eso no se rompe A ver que tal vamos por aquí Vale bien No creo que le hemos liado No 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 le hemos liado nada Vamos bien por aquí No le he vuelto a dar al No le he vuelto a dar al Ah Eh He momentismo aquí ¿Qué tenemos aquí? Ahora que ya no estoy yendo bien Vamos si estoy yendo bien Y ahora por aquí Por aquí Por aquí No 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 Esa es Vaya ese pequeño amigo Ah un cofre Para mí Espada real Bien 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 Porque ahora sí No sé si estoy yendo bien Porque me estoy dando toda la vuelta Vale Vale por aquí no es Ya que me estoy dando toda la vuelta Sin sentido Ah no estoy yendo bien Vale Creo que estoy yendo bien Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada O sea lo primero Era bajarse al guardián Y ya A ver Por donde era Oh está bien Es por aquí Aquí hay otro cofre Perfecto Ni tan mal Rupia plateada 100 más Para otra flechita de las guapas Pero bueno Y usted señor Aquí no hay nada más Vale Creo que esta movida está encima de nosotros Pero no me No me extrañaría Que estemos Que estemos yendo bien Decentemente Por lo menos Vale Vamos por aquí Giramos por aquí Eh Ah estoy con la dada No Vale Estoy con la dada Vale Ni de broma Me vais a dar vosotros Ya está Estoy yendo bien Si Esta gelatina Aunque cueste uno Después la vendo Lo macho Vale A ver Que tal va esto Estamos aquí Pues aquí la he liado Pues aquí ya la he liado Aquí ya no hay salida ¿No? O me equivoco Arco de caballero Eh Descartando Y ahora cogemos el arco de caballero Vale ¿Puedo subir? Esto es muy alto Y Bumba Es que aquí están Estos capullos Si yo aquí preocupándome Encima Pudiendo venir por aquí Marcho Es que también soy Lo peor Bueno pero claro Si vas por abajo Encontras cosas Que eso no está mal Bueno El problema es que ahora Como me pillan estos Me van a hacer Veinte hijos Entonces supongo que para eso Están estos bichos aquí ¿Que hay algo por aquí En el centro? No ¿Que hay algo por aquí? No Claro ¿Y cómo abro esto? Si está muy fácil Llegar hasta aquí ¿Pero cómo abro esto? Le voy a lear Creo que tengo ni idea Que bajarme ahí No lo sé Vamos a ver Llegué compañero Ah no mira Aquí había un Aquí hay una entrada Vale Uf Vale 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 Esto está hechísimo ¿Aquí que hay? Tengo de fuego Explosivas De fuego Vamos a tirar una de estas A ver que hay aquí Pero bueno Vamos a ver primero Que aquí ya no hay nada ¿O qué? Eso de ahí era algo Vamos a ir primero Donde estaba eso ¿Qué hay aquí? Si aquí había algo Es por algo Amigo Mandoble de fuego Pero tengo Demasiadas cosas En la alforja Vamos a ver ¿Qué puedo tirar? No 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 Bueno Menos mal Vamos a Ponernos aquí Esto así Y claro La hoja esta No se puede tirar Así por arte de magia Hay que descartarla Vale Y ahora sí Nos vamos a comer algo Recetas Que ya me quedan Poquísimas Por cierto Algo más Está Tenemos todo Vale Pues hemos encontrado esto Que ni tan mal Y el mandoble Este no lo quiero Quiero esto Vale Vamos Pues ni tan mal Vale Y ahora sí Seguimos subiendo Ya decía yo Que mejor entrar Antes de que me pase algo Vale Aquí tenemos esto Y ahora hay que seguir Y aquí es donde nos salieron Los Los murcielaguillos Estos Vale Uf Llegamos Pues sí Llegamos Una antorcha No sé para qué vale la antorcha Pero bueno Para algo tiene que vale Vale Llegamos al este Otro templo más hecho 198 rupias Me parece fatal Pero bueno Ahora con las flechas ancestrales La verdad que conseguimos dinero Conseguimos Conseguimos tal Conseguimos artefactos Conseguimos materiales Y pues vamos A reventar Al que se nos ponga Casco de De bárbaro Más tres de ataque Pues ya está Faltaría más Casco Casco de bárbaro Para mí Y pues me gusta Perfecto Segundo templo 8 Y vamos a ver Ahora Bueno Mientras carga Voy a ver Que todo esté grabando Bien Que todo esté bien Que no se haya parado Que no haya pasado nada Porque ese es uno De mis grandes miedos La verdad Y vamos bien Vamos bien Perdonar Que no esté adotando Pero tengo la garganta Un poco tocadita Espero que sepáis Vale Podemos venir aquí Directamente por este lado Vale Y aquí Que en este lado Que hay ¿Y esto qué es? Ah Por aquí es donde Más entra Amigo Pues ya está ¿No? Aquí era esto Que vuelvo a estar Con Con eso Y por aquí Es donde hemos entrado Me gusta Y ahora si queremos Podemos salir Por él Por el puente Ah pues me gusta Pues nos vamos de aquí Eh Es Isla hecha Eh No sé si venir aquí Si vamos a venir aquí De nuevo Ya lo habéis visto Esto ha sido así Llegar y Y triunfar He conseguido Unas cuantas cosillas No creo que lo haya Registrado al 100% El El Este ¿Cómo es que se llama esto? El laberinto Pero bueno Algo hemos hecho Vale Esto se rompe Flecha de madera Vale Vale No me dan nada Vale Para eso Si necesitamos Esto aquí Vale De todo Solo me da uno Tornilla central Vale Entonces mi teoría Era O mi pregunta Era Aquí no hay Un Aquí había Como algo No Bueno Vamos primero Para allá Vamos primero A esta zona Pero me vino Casi de fuego Hermano Nos vamos de aquí Grandes cosas Por aquí No creo que haya Así que vamos Ahí El caballo Si lo llamo Ahora No creo que venga Ni para atrás Sobre todo Porque ha dicho eso Si no está cerca No te hagas La idea De que vaya a venir No viene Pues este negra No te ha escuchado Amigo No lo ha dicho No lo ha dicho Pues este negra No te ha escuchado Así que No sé Que coño Haces Compañero Mirad Lo que acabo De encontrar Uno de estos De semillas Colo Aquí está Usa mi poder Cuando lo necesites Que si lo uso Que si lo uso Lo usaré Para siempre Hermano Porque Pero porque No es a leer Ah se ha completado Ah pues muchas gracias Pues 36 millitas Colo Que me tengo mal Vale Ahora veis Lo importante Que era Yo estoy llegado ahí Y ya estaba Ahora veis Lo importante Que es tener Materiales De todo tipo De hecho Aquí Me parece Raro Ahí tiene Que haber Algo más Me parece Raro Que no haya Aquí Para romper Cosas De estas De tener Menas De minerales Pero bueno No pasa nada Me conformo No sé No sé lo que es Pero aquí Aquí hay alguien Hola No me interesa Hablar contigo Así que por favor No molestes Y esto simplemente Está aquí Son ruinas Pues vale Ni tan mal Usted Perrete Aquí hay algo Vamos a 14 A ver La trayectoria De estos Uno menos No A ver Tu trayectoria Que tienes que pasar Por aquí Ah se ha tirado Ese bien Vale Bien Perfecto Otra semilla Colo Uff Semilla Colo Gastaleguito Yo creo que llegamos Sin nadar ¿No? Hombre Que si llegamos Sin nadar Vale Eh Hay malo Ocio A caballo Encima Y aquí hay cangrejos Pa' mi Cangrejos recios Que creo que hasta ahora No nos hemos pillado Y si levantas esto aquí Debería haber cangrejos recios Debería Vale ¿Quién me está disparando? ¿Quién? Eh ¿Quién me está dando? Ah Este capullo Se va a bajar del caballo Pero ya Os lo dije o no os lo dije Se iba a bajar del caballo Ya está Uno menos Pero el problema es que no puedo coger Ah Le he dado Le he dado su caballo No quería darle al caballo La verdad Eh Pero bueno ¿De qué vas? Cuánta hostilidad Esa me persona Eh Uy ¿Qué pasó amigo? Tranquilo Ah no Que tengo que ir para el celo Bueno A tomar por saco Vamos a ver Qué pasa aquí Eh 20 Está bien Eh Yo me he atinado No me entra Si cae en el agua Me harán automáticamente Creo Esa es la teoría Caracol vivaz Vale Eh Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Tengo que llegar ahí Como sea Porque sí Porque aquí hay un Aquí hay un templo De hecho Eh ¿Qué ha pasado? Ah Que me he saltado No estaba mirando Por un segundo Y ala Ya no hay nada Vale Eh Vamos para acá Uy Me quedé sin tal Pero bueno Tú te moriste Vale Y aquí tiene que haber Alguna forma O algo que no he visto Antes Aquí hay que colocar Aquí hay que colocar algo Vale 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 Aquí hay que colocar algo Entonces aquí me está faltando información Puede que hay algo por aquí No tiene pinta Aquí hay muchos malofios Simplemente Ah Ah No tengo nada Para Eh Una semilla Coloc Perfectísima Me has pillado 31 semillas Coloc Pues yo creo que vamos a hacer este templo Y vamos a Dejarlo por aquí Porque Aquí tiene pinta De que hay algo Lo veis Y creo que de hecho Hay que pillarlo Eh No La espada de fuego No Vamos a darle 16 Con este Bueno Con este Alita de mosca Creo que viene por aquí El Eh Eh Es este No Puedes Siempre que estés de pie Puedes utilizar esto Si ya no estás de pie Ahí justo se pone a llover Compañero Gracias Ahora se le falta que Que haya rayos Y que yo sea el siguiente En caer Aunque no debería A ver Que es lo que va a hacerme Morir Todo Venga Vamos a quitarnos Vamos a equiparnos esto Ah Esto está equipado Esto Vamos a Equiparnos Este Y de aquí No puedo Equiparme nada Vamos a Desequiparnos Ya está Y si no me equivoco Si hay que venir Por aquí Es que justo ahora Se pone a llover Ahí a lo loco También Solo falta que me caiga Aquí un Un trueno rayo De estos Vale Vamos bien Les ha caído A los compañeros Estos Yo creo que les ha caído A los compañeros Estos No es por nada Ahí tenemos Nuestro barquito Que nos va a ser efectivo Ah Puedo subir De aquí No Ah No puedo pegar Sintiéndolo mucho Tío Y aunque me caigo Un rayo Bien Y el otro ¿Dónde cayó? ¿Qué me da A mí Que no es aquí Eh ¿Por qué me voy Por debajo? No Pero que no Que no Que no ¿No puede subir o qué? Ahora Vale Aquí tiene que haber algo Que no estoy viendo O No lo estoy viendo O no es aquí Y tengo que irme A mirarlo Al otro Porque aquí No hay nada Para pillar No hay nada Para pillar Vamos Vamos a hacer Este puzzle Aquí hay Un par de cositas Frutas Frutas Sandía Tal Ahí vienen Nuestros amigos Pero bueno Gente Dejadme en paz Eh Caracol Vivas Para mí Eh Me tengo que Me tengo que Alimentar Y después De esto Ya Quiero darle A esto Y empieza Empieza La cosa Esta Como para Tengo un mazo De plátano Es verdad Tengo que darle Aquí Aquí No Aquí Y darle Aquí Vale Eso estaba Por ahí Entonces Mi teoría De nuevo Le he vuelto a dar Siempre me confundo Si aquí está La semilla Color Como se entra aquí Se entra por aquí Vamos a ver Si Está por aquí La runa O sea Como llegué volando Y llegué mal Igual por aquí Está una bola De estas Que hay que llevar O algo de eso ¿Sabéis lo que os digo? Hay que llevarlo Desde el principio Hasta ahí Porque algo así Si recuerdo Porque esto Creo que si lo jugué Antes de Antes de ponerme a grabar Creo que si lo jugué Esta es la que necesitábamos ¿Ves? Esta era Pues vale Y ahora cogemos Y tranquilamente Bueno Primero Hiervadero Para mí Esto para mí Esto para mí Eso es un jabalito Un bonito Que no le voy a hacer nada Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo No hay nada por esta zona No hay nada Para poner aquí No me lo creo No me lo creo Si es que no me la creo Bueno Si no hay nada Pues no hay nada Para coger la bola Esta Bueno Aquí No pues no hay nada Pues no vamos Ahora Mientras esto No se me Vale Hay que llegar Con esta bola Hasta ese punto Pasando por todos estos Señores Esto va a ser lo gracioso Menos mal Ya no está lloviendo Vamos a lanzar esto Mirad mirad Es que están danzando Ahí en la danza Del viento Lo están haciendo Pues nada Hay que pegarse Pues hay que pegarse ¿Qué vamos a hacer? Y ahora viene aquí Y como Eh Eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Amigo ¿Qué te pasa? ¿A ti qué te pasa? ¿A ti qué te pasa? ¿Cuántos? ¿Tú y cuántos más? Ah Y otro más Ese se ha muerto del tirón Eh ¿Cómo? Este Me ha tirado la bola Me ha tirado la bola El capullo Yo creo que sí Que me ha tirado la bola No Me ha dado Eh Mi escudo Vas a morir Entre terrible Entre terrible sufrimiento Amigos Es que cada plata No me da la mitad Entonces lo que debería comer Es un Yo que sé Esta Ya está Pero bueno Eh Uy Uy Hasta esto no Hasta esto necesitabas Esto necesitabas Compañero Es que eso Es lo que necesitabas Coge tanto el boroto Para nada Para nada Bueno Las luminas Para mí Bien Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Aquí Aquí Tampoco hay nada Vaya dame por Dios Ya no te cojo a ti Me entro acá Bueno Brutal Hechos de madera Y más dinerito Pues ni tan mal Y ahora cogemos esto Y nos vamos Y seguimos con nuestra lucha A ver si podemos coger estos cangrejos Que no creo Bueno Cangrejos robusto Para mí Otro cangrejos robusto Para mí Ahí adelante creo que había bichos No Ahí adelante hay algo Y ya lo veis Básicamente pues es Es esto Es llegar con esto Ahí al centro Ya ver qué pasa Vamos a coger los cangrejitos Eso sí Los que podamos Ese cangrejos se pira Ahí hay malofios Eso no me gusta Yo creo que hacemos esto Y terminamos por aquí Porque ya está bien Uy Se cayó Y te caíste del caballo Uy Pero que no Ay Dios mío Es que Eh ¿Cuál era este? Este es Uy En Todo el boquino hermano En todo el boquino Me gusta Me gusta esto Le das en la cabeza Y se caen Y mueren Y esto me da Pechas de madera Ni tan mal ¿Puedo pasar por aquí? No, no puedo pasar por aquí Eh Un caballo Vamos que hay que Hay que tirar Todo el Tengo que cruzar Por aquí Bueno Sí que tengo que Que girar Completamente No puedo No puedo Eh ¿Cómo es? Atajar Ni un segundo A ver Vamos La cosa va bien Quejarme No me puedo quejar Porque está yendo bien la cosa A ver Ahí está caballito Teoría mate a los anteriores Que estaban aquí No debería molestarme Porque vine de por ahí Sí, vine de por ahí No debería de que tanta Tanta molestia Espero Justo está Una nube encima nuestro Mirad, mirad Va dejando Va dejando Las huellas en la playa Ahí Oh Bingo Nos salió el primer capullo Nos salió el primer capullo Vale Me Oh Te moriste Compañero Pa' que veas ¿Que hay algo? No, aquí no hay nada ¿Que hay algo? No, aquí tampoco hay nada Vámonos A seguir dando la vuelta Por aquí lo más seguro Es que nos vengan a A querer Apuñalar de nuevo Ojo, es que es una vuelta importante Casi solo con una tontería Es una vuelta importante No sé si había alguna forma de Supongo que sí La llevábamos hasta ahí La traíamos tal Pero bueno Ya que estamos aquí Recorriéndonos el mundo Vamos poco a poco Porque va a haber que luchar de nuevo Contra dos de estos De hecho Voy a comer uno de estos Uno de estos Y voy a meterme una manzanita O un coco ¿Veis? Aquí hay que luchar contra estos dos Me cago en... Oh Y este señor Levanta el culete Pero si quieres Deja de mover Capullón Oh No, no En la cabeza A ver tú Uy, en la cabeza también No El mazo no El mazo no El mazo no Este video Y el mazo se romperá Por un momento Venga, por Dios Encima no le di Vente, vente, vente Me ha dado, ¿no? Vámonos Hasta el siguiente golpe que nos dé Y ya le dejamos ahí Tranquilamente Es que hay otro por ahí delante Aunque por ahí Creo que puedo pasar Creo Si le estoy dando al arco ¿Por qué me sale otra movida? Me ha gastado ya no sé cuántas flechas Tenía como cuántas Eh, deja mi piedra Ya está Tengo que venir a por mis flechas, macho Venga, vale ¿Cuántos hay de estos, amigo? No, no le veía encima Vale, uno menos Y el otro está ahí Vale Uf Yo la tengo que cruzar por aquí Vale No me fastidéis, bichos No me fastidéis Creo que hemos llegado Está un colo con un congrejito Para mí Congrejo robusto Para mí Pues ya está Hemos llegado al templo, creo Si no me equivoco Creo que lo hemos hecho más aparatoso De lo que es, también hay que decirlo Ahí está Y ahí sale el templo Tenía toda la pinta Si no era un templo Era una semilla a Kolok Pero bueno Una semilla a Kolok Tampoco te pone tanto trabajo Ahí está Lo abrimos Y vamos a ver Que quien nos presenta El templo este Algo de fuerza O algo de algo Ah, pues no Mira De los sencillitos De los que me gustan Gran núcleo ancestral Me gusta Muchas gracias Vale Templo hecho Y vamos a dejarlo por aquí En la siguiente Y iremos a por las bestias Ya está Ahora hemos conseguido A Peste Negra Que es nuestro caballo Que eso me gusta muchísimo Tenemos tres templos Me gustaría hacer unos Cinco templos más Para poder ir a A por A por lo que hay que ir A por el siguiente Boss A por el siguiente Bestia Vamos Y si no sé A cuál ir Primero La verdad No sé que tengo que hacer Porque en el desierto Sé que si hace calor Tendré que ir por la noche O conseguir elixires Pues si Lo dejamos en esta pequeña Semiisla Con nuestro casco De De guerrero Ancestral Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Ya mañana Ya os digo Que seré más regular Porque esta semana He estado Está enfermo Ya me habéis visto La tos O sea que nada Poco a poco Así que lo dicho Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo para todos Y hasta luego